¿Qué es lo que se ha hecho en el ofrecimiento? Bueno, como hemos anticipado, los resultados son un afinamiento en el ofrecimiento. Afinaron un poco el lápiz en el ofrecimiento en lo que respecta al dinero y achicaron los tiempos de los plazos de cobro. No podemos especificar y puntualizar cuál es el monto de que estamos hablando porque queremos primero que sea considerado por las bases. Por cuestión de respeto a los compañeros, no vamos a adelantar nada. Hasta el lunes que empezamos con las asambleas, después que empecemos con las asambleas y veamos los resultados, ahí hablaremos. Yo lo comparo con lo que el gobernador de la provincia nos dio por decreto a los estatales de la provincia, que yo con categoría máxima como enfermero y 30 años de servicio, me cierran un 12% y termino de cobrar un 22% en enero de 2014. Así que este ofrecimiento que tenemos acá, si bien no es lo que necesita el trabajador porque estamos muy lejos de la realidad económica del país, bueno, es algo interesante. Los pasos de los tres sindicatos son mañana reunir las comisiones administrativas y los delegados de base y el lunes empezar las asambleas a las 6 de la mañana en los talleres. La otra parte es haciendo todo el esfuerzo que puede, todo el esfuerzo que puede. Y nosotros poniendo la voluntad y también el esfuerzo que puede. La otra parte es el esfuerzo que puede.